¡La visita de Santa Claus! Hoy es Navidad y es muy temprano. Peppa y su familia se quedaron a dormir en la casa de los abuelos. ¡George, despierta! ¡Llegó Santa Claus! Burbujas, cuentos y mandarinas. ¡Mami, papi, ya es Navidad! ¿Qué? Es muy temprano, Peppa. Vayan con los abuelos a desearles una feliz Navidad. ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡No se asusten! ¡Todo se ha cubierto! ¡Es Navidad! ¡Pero sí son las tres de la mañana! ¡Ya llegó Santa Claus! ¿Podemos ver si sigue aquí? No, ya no está en la casa. Miren, las zanahorias, la bebida y el pastel ya no están. ¡Sólo quedaron migajas! Sí, a Santa le gusta mucho el pastel. ¡Y debajo del árbol dejo los regalos! Le pedí que me trajera una muñeca. ¿Ya podemos abrirlos? Los abriremos después de la comida de Navidad. ¡Ah, está bien! ¡Ya llegó la hora de la comida de Navidad! ¡Abramos esto ya! ¡Mira! ¡Tiene colones de papel! ¡Un espantasuegras! ¡Y bromas! ¿Cuál es la única letra que se come? ¡No lo sé! ¡La gelatina! ¡Mmm! ¡Este postre está delicioso! Peppa y George me ayudaron a cocinarlo. ¡Nosotros lo batimos! ¿Pediste un deseo, Peppa? Sí, yo pedí un... ¡No nos digas! ¡Vamos a abrir los regalos! ¡Yupi! Esto es para George. ¡Es una pista de carreras! Esto se ve un poco complicado. Lo voy a intentar. Esto tiene que ir aquí y esto aquí. Y por último, los autos. ¡Vamos a jugar! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Bum! Papá Cerdito y el abuelo disfrutan jugar a las carreras. Ese no es el regalo de George. Creo que él disfruta más jugando con esa caja. Este es tu regalo, Papá Cerdito. ¡Ah! ¡Calcetines! A ver, el mío. ¡Calcetines! 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 Entonces, el último regalo debe ser para... ¡Mí! Le pedí a Santa una muñeca que camine y hable y cierre sus ojos cuando tenga sueño. ¡Ah! ¡Comida para loros! ¡Ah! ¡Comida! Este regalo es para Lucas el loro. Pero yo era la última. Parece que Santa se olvidó de mí. ¡Ah! ¿Hola? ¿Puedo hablar con Peppa, por favor? Peppa, te habla Susy Oveja. Hola, Susy. ¿Ya tienes tu muñeca? No. ¡Ya sí! Llora, se ríe y también cierra los ojos. Quizás él te dio mi muñeca. No, porque aquí dice... ¡Para Susy Oveja! Entonces, Santa se olvidó de mí. ¡Oh! 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 Santa Claus va de regreso a casa. Eh... ¡Oh! 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 Vamos a esquiar. ¡Es un lindo día nevado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ola a todos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos vemos en la cima! ¡Vamos, carros! ¡Tú puedes subir! El carro no puede subir por la montaña. La nieve es muy resbalosa. ¡Deben tomar la telesilla! La telesilla lleva a todos a la cima de la montaña nevada. Se ve un poco alto. A papá cerdito no le gustan las alturas. ¡Esto es muy divertido! ¡Oh, sí! ¡Es muy divertido! Por el aire en una silla, cae la nieve sin parar. Sube alto en una silla, sube más y más y más. La telesilla ha llegado a lo alto de la montaña nevada. ¡Papá es un hombre de nieve que habla! ¡Esquís! ¡Esquís! ¡Lleve sus esquís! Señorita Liebre, dos esquís para adultos y dos para niños, por favor. ¡Listo! ¡Aquí tienen! La señora Gacela es la maestra de esquí. Señora Gacela, ¿todos vamos a esquiar hasta abajo de la montaña? ¡Ay, no, Dani! Creo que por ahora nos quedaremos por la pendiente pequeña. Los niños aprenden a esquiar en la pendiente pequeña. Para empezar, empujen lentamente con sus palos. Deténganse juntando sus esquís al frente. ¡Esquiar es divertido! ¿Qué tal si subimos y lo hacemos otra vez? Subir por la pendiente con esquís no es fácil. ¡Ajo! Para subir la pendiente hay que caminar de lado como los cangrejos. ¡Todos caminan de lado como cangrejos! Señora Gacela, ¿podemos verla esquiar ahora? ¡Ay, no lo sé! ¡Por favor! Está bien. ¡Opla! ¡Eso fue asombroso! ¡Sí! Llegué a ser la campeona mundial de esquí y gané esta copa. Ahora, ¿cuál mamá o papá quiere intentarlo? ¿Por qué no? ¿Estás segura, mamá cerdita? No has esquiado en años. Es como andar en bicicleta, papá cerdito. Nunca se olvida. Esta es la pendiente pequeña, mamá cerdita. Creo que estoy un poco grande para esa pendiente. ¿Hacia dónde va esta? ¡Oh! ¡Hasta abajo de la montaña! ¡Mi mamá está esquiando hasta abajo de la montaña! ¡Oh! ¿Dónde están los frenos? ¡Oh, no puede detenerse! ¡Hay que alcanzarla! ¡Oh! ¡Cuidado! Mamá cerdita esquía por el camino. Todos van atrás persiguiendo a mamá cerdita. ¡Guau! ¡Mi mamá está esquiando súper rápido! ¡Mamá hizo un salto mortal! ¡Esquía de forma fantástica! Mamá cerdita pasa las tiendas esquiando. ¡Oh! 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 ¿Cómo voy a detenerla? ¡Oh! 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 ¡Oh cielos! ¡Un hombre de nieve que puede hablar! ¡No! ¡Es solo mi mamá! ¡Oh! 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 ¡Vamos a patinar! Peppa y su familia van a patinar en hielo hoy. ¡Será divertido! Peppa y George nunca han patinado en hielo. Bien, George. No eres muy bueno para patinar en hielo. Así que haz lo que yo haga. Yo estoy seguro de que lo haremos bien. Sí, en especial yo. Primero necesitamos patines. En la pista de hielo todos usan patines. Hola, señora Liebre. Hola, mamá cerdita. Queremos rentar unos patines, por favor. Aquí tienen. ¡Gracias! ¡Feliz patinaje! Aquí están Sucio Oveja, Rebeca Liebre, Dani Perro, Zoe Zebra, Candigata, Emile Elefanta y Pedro Pony. Los amigos de Peppa saben patinar muy bien. Peppa quiere patinar en hielo también. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¿Es la primera vez que patinas? ¡Sí! ¿Te enseño cómo patinar? No, gracias, Susy. Creo que yo lo puedo hacer muy bien. Está bien, entonces vamos. Esto es imposible. Ya no quiero patinar en el hielo nunca más. No te preocupes, Peppa. Todos se caen cuando patinan en hielo. Hasta a mí me pasa. Mira esto. ¡Oh, oh! ¡Me caigo! ¡Oh, oh, oh! ¡Papi torpe! George, ¿quieres patinar? No. George nunca ha patinado y está un poco preocupado. Cuidaré a George mientras le enseñas a Peppa cómo patinar. Patinar es fácil, Peppa. Solo empuja con tus pies y desliza. Empuja, empuja, desliza. ¿Ves? Empuja, empuja, deslizo. Empuja, empuja, deslizo. Esto es fácil. Ya puedo hacerlo yo sola, mami. Empuja, empuja, deslizo. Empuja, empuja, deslizo. ¡Bien hecho, Peppa! ¡Mírenme! ¡Estoy patinando! Peppa lo hace muy bien. Sí, soy muy buena maestra. ¡Más lento, Peppa! ¡Puedes chocar con alguien! No te preocupes, mami. Soy muy buena en patinaje. ¡Oh, como freno! ¡Ay, no! ¡Olvidé enseñarle a Peppa cómo detenerse! ¡Oh! ¡Ah! ¡No puedo detenerme! ¡Cuidado! Mamá Cerdita te enseñó cómo patinar, pero yo te enseñé a cómo caer. Sí, ya soy muy buena para caer. George, ¿quieres patinar también? No. Vamos, George. ¡Es divertido! ¡Te enseñaré! ¡Primero, lo que necesitas... ¡George, regresa! ¡Te enseño a patinar en el hielo! ¡Qué sorpresa! George sabe patinar muy bonito. ¡Guau! ¡Miren a George! ¡Muy bien, George! Ahora necesitas aprender a detenerte. ¡Bien hecho, George! ¡Eres fantástico, George! Sí. Lo hiciste muy bien, George, para tu primera lección. Ahora todos patinemos. ¡Sí! A Peppa y a George les gusta patinar en el hielo. A todos les gusta patinar en el hielo. Mamá y papá me enseñaron a patinar, pero yo le enseñé a George. La tortuga atraviesa. Es un hermoso día de otoño. Peppa y sus amigos están jugando en las hojas. ¡Miren! Aquí está Titu, la tortuga. ¡Hola, señor Titu! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Titu! ¡Titu! Es la doctora Hamster, la veterinaria. ¡Aquí está Titu! ¡Qué bueno que lo encontraron! ¡Qué bueno que lo encontraron! ¡Tortuga atraviesa! ¡Regresa a tu casa! ¡Es hora de dormir! Pero todavía no es hora de dormir, doctora. Es la hora de dormir de Titu. Él duerme todo el invierno y despierta en primavera. ¡Eso suena bien! ¿Te gusta dormir, verdad, Pedro? ¡Sí! ¡Ay, no! ¿Titu? Parece que Titu huyó. ¡Oh! ¡Miren! ¡Está en ese árbol! ¡Ay, Titu! No sé por qué te gusta escalar los árboles. ¿Cómo vamos a rescatar a Titu? ¡Hay que talar el árbol! No. Voy a llamar a los bomberos. ¿Estación de bomberos? ¿Qué dice? ¿Una tortuga en un árbol? ¿Otra vez? ¡Vamos en camino! ¡Abran vaso! Los bomberos usan la escalera para rescatar mascotas de los árboles. Ven conmigo, Titu. Titu está escalando más alto. Ven acá, pequeñín. Mamá vaca está escalando el árbol. ¡Tenga cuidado, mamá vaca! ¡Ay, no! ¡Me atoré! Las vacas no son muy buenas subiendo árboles. Espere. Voy a subir. Ven aquí, Titu. ¡Oh! También me atoré. Los elefantes tampoco son buenos subiendo árboles. Bueno, parece que eso no funcionó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Hay que talar el árbol! ¡No! Llamaré a otro servicio de rescate. ¡Hola! Servicio de grúas de gran perro. ¿Hola? Titu, la tortuga está en un árbol. ¿Tortuga en un árbol? ¿De nuevo? Voy de inmediato. ¿Cómo se baja una tortuga de un árbol? ¡Hay que talar el árbol! Sí, hay que talar el árbol. ¡No! Bueno, entonces yo subiré. ¡Hurra! ¡Ay, ay! Oh, creo que me atoré. Los perros tampoco son muy buenos subiendo árboles. ¿Ya podemos talar el árbol? No. Tenemos que llamar al mejor servicio de emergencias de este lugar. Está bien, voy en camino. Es la señora Coneja en su helicóptero de rescate. Hola a todos. Vamos a rescatar a esta tortuga. Eh, ¿quién vuela su helicóptero? Ups, lo olvidaba. Pondré el piloto automático. Piloto automático. Que tenga buen día. El piloto automático controla el vuelo del helicóptero. ¡Te tengo, pequeño travieso! La señora Coneja rescató a Titu. ¡Hurra! Gracias, señora Liebre, por rescatar a mi querido Titu. No hay problema, doctora. ¡Gracias por salvarnos también! Solo hago mi trabajo. Adiós. Eh, ¿no está olvidando algo? ¿Qué? Ah, sí. Mi helicóptero. ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Qué tortuga tan mala eres! Ay, bueno. Ya tienes sueño. Regresa a tu caja. Duerme bien, Titu. Titu se fue a dormir todo el invierno. Se volverá a despertar en primavera. ¡Shh! ¡Jajaja! ¡El estanque! Pepe y su familia salieron de paseo. Vamos a ver un estanque que tiene pececitos nadando. ¡Oh! Yo iba ahí cuando era niño. ¡Ya llegamos! ¿Dónde está el estanque? Está en medio del bosque. Tenemos que caminar. ¿Nos vamos a perder como siempre, papi? ¡Oh, no! Recuerda, vine aquí cuando era un pequeño cerdito. Pero eso fue ya hace mucho tiempo, papá cerdito. ¡Claro! ¡En la antigüedad! Gracias, Pepe. Bueno, en la antigüedad empezábamos caminando por un camino. ¡Ah! ¡Este! ¿Cómo lo sabes? Tiene flores creciendo aquí. Como lo recordaba... Quizá las cosas cambiaron, papá cerdito. ¡Oh! Nada cambia en realidad. Ahora, pasamos unos árboles pequeños antes de llegar a un árbol grande. Creo que los árboles crecieron demasiado. ¡Ah, sí! Ahora todos se ven grandes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo encontraremos ese árbol grande? ¡Oh! ¡Oh! Usualmente soy yo el que choca con los árboles. Mamá cerdita encontró el gran árbol. ¡Qué lista, mamá! ¡Oh! Sabía que seguía aquí. ¡Por aquí todos! Ya casi llegamos al estanque, papi. Ya casi. Pero tengo un poco de hambre. No te preocupes. Hay una cafetería por el camino. ¡Oh, qué bien! Me gustaría una taza de café. ¿Georgie y yo podemos comer helado, por favor? Sí, claro. Habrá helados para todos. La cafetería debe estar justo aquí. ¡Oh! ¿Y la cafetería está detrás de ese montón de madera podrida? Creo que ese montón de madera es la cafetería. ¡Ah! Niños, parece que no va a haber helado el día de hoy. ¡Hola! ¿Qué puedo ofrecerles? ¡Oh! Una taza de café y tres helados, por favor. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Delicioso! Siguiente parada. ¡El estanque! ¡Por aquí! ¡Oh! No deberían ir por ahí. Eso lleva directo al arbusto de zarzamoras. ¡Ah! Es un atajo. Por ahí iba cuando era niño. No. Ahora, si quieren ir al estanque, tienen que ir por ese camino. Bueno, yo tomaré el atajo. Bueno, ¿quién quiere pasar por el arbusto de zarzamoras? ¡Yo! ¿Y quién quiere seguir por el camino? ¡Yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Una carrera, papi! ¡Ojo! Yo llegaré primero. ¡Adiós! Espero que el estanque siga ahí. Sí. Todo parece un poco distinto de como lo recuerda papá. ¿Qué es esto? Es el estanque. George, vamos a ver los pececitos. ¡Oh! Papá dijo que los peces eran pequeños, pero son enormes. Los peces han crecido mucho. Ha pasado tanto tiempo desde que vino papá. ¡Como la panza de papá! ¡Oh! ¿Dónde está papá? ¡Oh! Quizás se perdió. Lo llamaré. Hay un teléfono sonando en ese arbusto. ¿Hola? Habla el señor cerdito. ¡Es papi! ¡Ah! ¡Hola! Estoy atorado. ¡Hola, papi! ¡Espera! ¡Te sacaremos! ¡Uno, dos, tres, tiren! ¡Oh! ¡Eres un arbusto de zarzamoras! ¡Ah! ¡El estanque! Veamos a los pececitos. ¡Oh! ¡Es un pez enorme! ¡Ah, mira! ¡Hay algo brillando! Son monedas. Cuando era niño, solíamos lanzar una moneda al estanque y pedir un deseo. ¿Podemos lanzar monedas? ¡Claro, niños! Mi deseo es que el estanque siga aquí para siempre. ¡Guau! ¡Eso es lo que pedí cuando era un cerdito! ¡Y tu deseo se hizo realidad, papi! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lanzamos el balón! ¡George está jugando con su balón en el jardín! ¡Ja, ja, ja! ¡Peppa también quiere jugar! ¡George! ¡Estás haciendo todo mal! Así es como se atrapa el balón. No así. Eso es lo que tú haces. ¡Qué grosera es, Peppa! ¡George! ¡Regresa el hielito! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tant vez Peppa se esté burlando de George más de la cuenta. Peppa, ¿te estás burlando de George? ¡Claro que no, mamá! Le estaba enseñando a atrapar. ¿En serio? Yo conozco un juego que le enseñará a George cómo atrapar. Se llama El cerdito del medio. ¡Ja, ja, ja! Peppa, tú toma el balón y párate allá. Y, George, tú quédate donde estás. Bien. Ahora arrójense el balón uno al otro y yo intentaré atraparlo. Soy el cerdito del medio. ¡Ja, ja, ja! Mamá, es el cerdito del medio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Atrápalo, George! Oh, creo que fallé. ¡George atrapó el balón! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Bien hecho, George. Ahora lánzale el balón a Peppa. ¡Oh, otra vez! ¡Oh, de nuevo! George no puede lanzar el balón sobre mamá. ¿Qué esperas, George? Ya dame el balón. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué gracioso, George! Yo también puedo hacer eso. Peppa quiso copiar a George, pero es muy grande y se quedó atrapada. ¡Oh, Peppa! Yo tengo el balón. Ahora te toca hacer el cerdito. George, atrápalo. ¡Viva! ¡La tengo! George, tú eres el cerdito. ¡George, atrápalo! ¡Atrampa el balón, George! ¡Atrápalo, George! ¡George, atrápalo! Aquí está el balón, George. ¡Wee! ¡Ay, no! Peppa, no debes burlarte así de George. Lo siento, George. ¿Qué es todo ese escándalo? Papá, George es muy pequeño para jugar el cerdito de en medio. Aseguro que es bastante grande. No, no lo es, papá. Mira. ¡Atrápalo, George! ¡Hurra! ¡Eso no es justo! Sí lo es. Solamente le ayudé un poco a George. Mamá, ¿a mí me puedes ayudar? Claro que puedo, Peppa. ¡A mí, George! ¡Atrápalo, George! A Peppa le gusta atrapar el balón. A George le gusta también. A todos les gusta atrapar el balón. ¡Atrápalo, George! El resfrido de George. Hoy está lloviendo un poco. Peppa, George, pónganse sus impermeables. Cuando llueve, Peppa y George deben usar sus impermeables. ¡Yak! A George no le agrada usar su gorro para la lluvia. George, debes ponerte tu gorro. ¿Por qué? Para que no te mojes, George. ¿Por qué? Porque te puedes resfriar. ¿Por qué? George, ¿quieres jugar en el jardín? Entonces, ponte el gorro. ¡Vamos, George! Peppa y George van a saltar en los charcos de lodo. ¡Ja, ja, ja! George no quiere usar su gorro para la lluvia. ¡Peppa! ¡George! ¡Vengan adentro! ¡Llueve mucho para jugar ahora! ¡Oh, George! ¿En dónde está tu gorro? ¡Achú! George tiene resfriado. ¡Achú! ¡Ay, pobre George! ¡No te ves muy bien! No te preocupes. Voy a llamar al Dr. Oso Brown. Hola. Habla el Dr. Oso Brown. Sí, entiendo. Acueste a George y voy para allá. Gracias, Dr. Oso Brown. Eh, adiós. ¿Se van a llevar a George al hospital? ¿Y le van a dar medicina? No. George tiene que permanecer en cama. ¡Oh! ¿Entonces George no está en verdad enfermo, papá? ¡Ah! ¡Ew! ¡Ah! ¡Qué desagradable! ¡Pobre George! Vamos a acostarte. George, tienes que quedarte en cama por un rato. ¡No! George no quiere quedarse en la cama. ¡Chí! George, tienes que quedarte en cama hasta que mejores. ¿Por qué? Porque tienes que guardar calor. ¿Por qué? Eh... Porque así lo ordenó el Dr. Brown. ¡Hola! ¿En dónde está mi paciente? ¡Ah! Abre la boca y di... ¡Ah! George está un poco preocupado. Peppa, tú eres grande y valiente. ¿Le puedes enseñar a George cómo decir... ¡Ah! ¡Claro, doctor! ¡Ah! ¡Ah! George está resfriado. ¿George necesita medicina? No, pero puede tomar un vaso con leche tibia al momento de acostarse para ayudarlo a dormir. Gracias, doctor oso. De nada. ¡Adiós! George ha estado en cama todo el día. Ya es hora de dormir para Peppa. George, ¿te sientes mejor? ¡Ach! George no está mejor. ¡Ach! George, no estornudas tan fuerte. ¡Esto es imposible! ¡George, aquí tienes leche tibia para que puedas dormir! ¡Ach! 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 La leche tibia hace que a George le dé mucho sueño. Buenas noches, mis pequeños. ¡Ach! Está tan callado y tranquilo. Es de mañana. ¡George durmió muy bien! ¡George está mejor! ¡George está mejor! Un gorro para la lluvia. No quiere resfriarse de nuevo. ¡Oh, George! No necesitas usar tu gorro. ¿Por qué? Porque hoy está soleado. ¿Por qué? George, ¿puedes dejar de decir por qué todo el tiempo? ¿Por qué? ¡George ya se siente mejor! ¡Juguemos en la nieve! Peppa y George hoy están muy emocionados. Afuera está nevando. Mami, ¿podemos ir a jugar en la nieve? Sí, pero está muy frío afuera. Debes cubrirte muy bien, Peppa. ¡Hurra! Y no olviden usar sus gorros, bufandas y guantes. Hace mucho frío afuera. Peppa y George deben usar sus gorros, bufandas y guantes. Vamos, George. Peppa y George dejan huellas en la nieve. A Peppa y a George les gusta dejar huellas en la nieve. ¡Cielos! ¡Esto no es divertido! George, vamos a jugar a las bolas de nieve. Peppa hace una bola de nieve. Peppa y a George se divierten mucho. ¡George, vuelve aquí, pequeñín! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Tal vez este juego se está volviendo muy pesado! Lo siento, George. George, hagamos un muñeco de nieve. Peppa y George hacen un muñeco de nieve. Primero hacen el cuerpo. George, este es el cuerpo del muñeco de nieve. Y ahora hacen la cabeza. Ahora necesita brazos, ojos y una boca. George encuentra unos palos para los brazos del muñeco. Peppa encuentra unas piedras para los ojos y la boca. Este es su rostro. Ahora el muñeco necesita una nariz. Peppa tiene una zanahoria para hacer la nariz. El muñeco de nieve se ve muy feliz, pero tal vez tenga un poco de frío. El muñeco necesita ropa para no sentir frío. George encuentra algo de ropa para abrigar al muñeco de nieve. El muñeco de nieve tiene su gorro, bufanda y guantes. ¡Mamá, papá! ¡Vengan a ver! Mamá trae puesto su gorro, bufanda y guantes. Este es el mejor hombre de nieve que haya visto. Papá parece tener frío. Él no usa gorro, bufanda ni guantes. Papá, ¿por qué no estás usando tu gorro, tu bufanda, ni tus guantes? No sé en dónde están. No los encuentro por ningún lado. Creo que ya sé en dónde están el gorro, bufanda y guantes de papá. El gorro, bufanda y guantes de papá están en el muñeco de nieve. ¡Oh! ¡El esplondito de Santa Claus! Hoy es noche buena. Levante la mano quien quiera ver a Santa Claus. ¡Yo, yo, yo! ¿Vamos a ir al Polo Norte? No tan lejos, Peppa. Pero Santa Claus vive en el Polo Norte. Por fortuna, él tiene un escondite en la Feria de Navidad. Peppa y George vienen a visitar el escondite de Santa Claus. ¡Hola a todos! ¡Hola! Todos suban al tren de los elfos. ¡Vamos a la casa de Santa Claus! Susi, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus esta Navidad? ¡No lo sé! ¿Y tú qué le vas a pedir? Quiero una muñeca que camine y hable y cierre sus ojos cuando tenga sueño. ¡Eso también voy a pedir! ¿Cómo se acuerda Santa Claus de los juguetes que todos queremos? ¡Hace una lista! Su trineo debe ser muy rápido para ir por el mundo en una sola noche. ¡Es su súper trineo! Santa Claus es muy viejo. ¡Tiene cientos de años! ¡Entonces es más viejo que mi papá! ¡La casa de Santa Claus! ¡Hola, hola a todos! ¡Hola, Santa Claus! ¿Se han portado bien? ¡Sí! ¿Tienen sus habitaciones ordenadas? ¡Sí! ¿Y tú? ¡Claro! Ahora acérquense y díganme qué quieren para la Navidad. ¡Yo quiero un balón de fútbol, por favor! ¡Yo un xilófano! ¡Yo un juego de mesa! ¡Yo un juego de magia, por favor! ¡Auto de carrera! ¡Una pelota! ¡Boing, boing! ¡Un tren, por favor! ¡Un tren de juguete! ¡No de juguete, no! ¡Un tren de verdad! ¡Y que yo lo puedo conducir con muchos pasajeros! ¡Ju-jú! Veré qué puedo hacer. ¿Falta alguien más? ¡Sí! ¡Faltamos nosotras! ¡Mil disculpas! ¿Cómo te llamas? ¡Soy Peppa la Cerdita! ¡Y ya nos conocíamos! ¡Oh, sí! ¡Y me alegra mucho verte, Peppa! ¿Qué te gustaría que te trajera? Quiero una muñeca que camine y hable y cierre sus ojos cuando tenga sueño. Por favor. ¡Ah! ¡Yo una igual, por favor! ¡Ha notado! ¿Sabes en dónde vivo, verdad, Santa? ¡Oh, sí! ¡Cuántos años tienes! ¡Oh, oh! ¡Tengo cientos de años! ¡Te la dije! ¡Adiós, Santa! ¡Adiós! ¡No olviden dejarme una rebanada de pastel y... ¡Y una bebida! ¡Lo sabemos! ¡Y las zanahorias para los renos! ¡Oh, oh, oh, oh! Peppa y su familia regresan de la feria de Navidad. Papi, ¿por qué llevamos equipaje en nuestro auto? Porque pasaremos la Navidad con los abuelos. Pero Santa Claus no sabrá en dónde estamos. Tranquila, Peppa. Santa Claus lo sabe todo. ¡Abuela! ¡Ya casi es Navidad! Sí, y tengo algo muy importante que pedirles. Batan la masa del budín y pidan un deseo. Peppa y George están pidiendo un deseo. Auto de carrera. ¡Ay, no tienes que decirlo! Traigo conmigo el pastel y la bebida para Santa Claus. ¡Y las zanahorias para los renos! ¿Quién podrá ser a esta hora de la noche? ¡No compraremos nada! ¡Hoy te deseo gran felicidad! ¡Son villancicos! Cae la nieve suave, la Navidad llegó. ¡Feliz Navidad! Es hora de dormir para Peppa y George. Esta era mi habitación cuando yo era pequeña. Santa Claus sabe dónde viven los abuelos, ¿verdad, mami? Ah, sí. Ha estado muchas veces aquí. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, George. Peppa y George se quedaron dormidos. Y cuando despierten, ya será Navidad. El hospital. Es la hora del recreo. Peppa y sus amigos corren y se divierten. ¡Ay, eso dolió! ¿Estás bien, Peppa? Me lastimé la rodilla. Señora Gacela, Peppa se acaba de caer. Solo te raspaste tu rodilla, Peppa. Primero, la señora Gacela limpia la rodilla de Peppa. Y luego le pone una bandita. ¿Te sientes mejor? Sí, gracias. Niños, ¿ya notaron que Pedro Pony no vino el día de hoy? ¿Va a llegar tarde? No, Susy. Pedro está en el hospital. ¡Oh! Y hoy lo vamos a visitar. Este es el hospital. Peppa y sus amigos vienen a visitar a Pedro Pony. Niños, recuerden no separarse de mí. No quiero que se pierdan. ¡Sí, señora Gacela! Disculpe, señor Toro. ¿Cuál es el pasillo de los niños? Vayan por allá, abran la puerta, derecha, izquierda, derecha en la esquina, suban las escaleras y al final a la izquierda. ¡Oh! O pueden subir por el ascensor. ¡Sí! ¡Piso de los niños! Pedro va a estar dormido. Las personas enfermas duermen mucho. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! ¿Por qué no estás dormido? ¡No te ves enfermo! Me rompí la pierna y por eso me pusieron un vendaje de yeso. ¡Guau! El yeso ayuda a que la pierna esté mejor. Me raspé la rodilla y me pusieron una bandita. ¡Guau! ¿Les gustaría hacer un dibujo en mi yeso? ¡Sí, con gusto! Los niños dibujarán en el yeso de Pedro. ¡Guau! Yo dibujo un balón de fútbol. Y yo unas flores. ¡El señor Papas! ¡Un loro! Y yo un charco de lodo. ¡Guau! ¡Gracias a todos! También puedes hacer un dibujo en mi bandita. Muy bien. Te dibujaré una flor. Gracias, Pedro. Pedro, ¿qué se siente estar en el hospital? ¡Es divertido! ¿Cómo te tratan las enfermeras? ¡Me dieron estampas! ¡Guau! Y siempre vienen cuando aprieto este botón. ¡Cielos! ¿Quién podrá ser? ¿Podría ser Pedro? ¿Qué necesitas, Pedro? Tenemos mucho trabajo. Tengo mucha comezón. Pero, Pedro, aunque te dé comezón, no podemos quitarte el yeso hasta que la pierna mejore. Pero no es en la pierna donde tengo comezón. Es en mi oreja. ¿Así está mejor? ¡Sí, gracias! ¡Hora de almorzar! ¿Qué es lo que quieres comer hoy, Pedro? ¿Me puede dar espagueti y una rebanada de flan? ¿Te dan de comer en la cama? ¡Sí! ¡Mmm! Eso se ve delicioso. El Dr. Brown viene a ver cómo está Pedro. ¿Y cómo estás hoy, Pedro? Tengo mucho comezón en la oreja. Justo aquí. Creo que ya estás mejorando. La hora de visita se terminó. ¡Adiós, Pedro! ¡Adiós a todos! ¡Que te mejores, Pedro! ¡Gracias, señora Gacela! Es otro día de escuela. Y Peppa y sus amigos juegan en el recreo. Señora Gacela, mi bandita se acaba de caer. ¿Me puede poner otra? No la necesitas, Peppa. Tu rodilla está mejor. ¡Ay, sí! ¡Hola a todos! Pedro Pony está de regreso. ¡Ah! ¡Hola, Pedro! ¿Y dónde está tu yeso? Me lo quitaron porque mi pierna está mucho mejor. ¿Ahora está fuerte tu pierna? ¡Claro! Mucho más fuerte que antes. Es una súper pierna. ¿Puedes correr? ¡Miren esto! A Pedro le fascina correr y divertirse. A todos les fascina correr y divertirse. El día libre de la señora Coneja. Peppa, George y Susy Oveja durmieron en la casa de Rebeca. Es divertido comer zanahorias en el desayuno, mamá Coneja. Sí, siempre desayunamos zanahorias. Podría comerlas todo el día, pero mejor me voy al trabajo. Que tengan buen día. ¡Hasta luego! Y dígame, ¿por qué usted no trabaja? Sí trabajo, Susy. ¿Quién crees que cuida a estos dos pequeñitos? Tú lo haces, mami. ¿Me puedes ayudar a recoger tus juguetes antes de que alguien se resbale, por favor? Tal vez sea mi hermana. Hola. Hola, señora Coneja. ¡Tía! No tardaré mucho porque tengo bastante trabajo que hacer. Hay que cobrar en el supermercado, el carrito de helados y conducir el autobús. ¡Nos vemos luego, hermana! ¡Que te vaya bien! La señora Coneja se resbaló con uno de los juguetes de Richard. ¡Ay, mi tobillo! Tendré que saltar para trabajar. No, hermana. Mejor quédate a descansar. Pero todavía tengo muchas cosas que hacer. Yo lo hago todo por ti. ¿Qué trabajo es primero? El supermercado. Perfecto. Rebeca, tú vas a cuidar a tu tía. Sí, mami. La mamá de Rebeca llega al supermercado. Al fin está aquí, señora Coneja. Ella está enferma. ¡Yo haré su trabajo! Entonces, ¿no es usted? No, yo soy su hermana, la mamá de Rebeca. ¿Me tengo que sentar aquí? Ah, sí. ¿Usted ha trabajado de cajera antes? No. ¿Cuánto cuesta esto? Oh, no tengo idea. Aquí tengo un vale. ¿Acepta estos cupones? ¿Puedo pagar con tarjeta? ¡Oh! Sucio Oveja se puso su disfraz de enfermera. No se preocupe. Solo juego a ser enfermera. Saque la lengua y diga aaaah. ¡Aaaah! Casa de Rebeca. ¿Quién habla, por favor? Soy su mamá. ¿Todo está bien? Sí. Qué bueno, porque este trabajo me llevará todo el día. ¿Qué pasará con los otros trabajos? Necesitamos ayuda. ¡Ayuda! Carrito de helados de la señora Coneja. Papi, ¿por qué estás comprando un helado? Ah, Peppa, iba rumbo al gimnasio y de repente se me antojó un helado. La señora Coneja está enferma. Tú tienes que vender los helados hoy. ¡Oh, oh! Tengo mucha experiencia en esto. Quiero un helado de cereza. Ah, fresa, vainilla, chocolate, banana. Que tenga pistache y fresa, por favor. ¡Ah, fresa! ¡Ah! Está derretido. ¿Qué te parece un helado de sopa? ¿Servicio de grúas de gran perro? La señora Coneja está enferma. ¿Usted podría conducir el autobús? ¡Claro que sí, Peppa! ¡En marcha! El auto de mamá oveja se descompuso. ¿Servicio de grúas de gran perro? ¿Puede ayudarme, por favor? Enseguida voy para allá. Quiero disculparme por cualquier inconveniente que les pueda causar este viaje. No es sencillo conducir un autobús. Vender helados no es nada fácil. Cobrar en un supermercado no es sencillo. Creo que ya estoy mejor. ¿Puedo levantarme? ¡No! Tienes que quedarte quieta. Pero no dejes de respirar. ¿Se siente mejor, señora Coneja? No es fácil hacer tus trabajos. Y no es fácil cuidar a tus pequeñitos. Regresarás a trabajar mañana, ¿verdad? Sí. Y tú regresarás a casa, ¿verdad? Sí. Es un hermoso día soleado. Peppa y George pasean en sus bicicletas. Es una calabaza muy bonita, papá. Papá se siente muy orgulloso de su calabaza. Las calabazas es lo único que puedo cultivar. Tal vez porque me encanta la tarta de calabaza. ¡Deprisa, George! ¡Danny, Susy y Rebeca! Peppa y sus amigos, Danny Perro, Sucio Oveja y Rebeca Liebre corren en sus bicicletas. George viene en su triciclo. ¡Viene muy lento! Corremos a la calabaza que cosechó tu papá. Si corremos a la calabaza, debemos tener cuidado de no golpearla fuerte. Papá se pondrá muy triste si la calabaza se arruina. ¡No te preocupes, Peppa! ¡Corramos! ¡Oigan! ¡Cuidado con mi calabaza! ¡Viva! Peppa, ten cuidado con la calabaza. ¡Ah! Lo siento, papá. ¡Miren a George! ¡Va muy despacio! George usa bicicleta para bebé. ¡Tu bicicleta también es para bebé, Peppa! ¡Todavía tiene ruedas de seguridad! ¡Ya puedo acarrear sin ruedas de seguridad! ¡Yo también! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Vamos otra vez a la colina! ¿Tú también vienes, Peppa? No. Yo creo que me quedaré aquí. ¡Hasta luego! Adiós. A Peppa le gustaría no tener ruedas de seguridad en su bicicleta. Papá, ya no quiero usar las ruedas de seguridad. ¿Tú crees que ya puedas andar sin ellas? ¡Sí! ¡Muy bien, Peppa! Vamos a quitarlas. Papá quita las ruedas de seguridad de la bicicleta de Peppa. ¿Estás segura de que ya no quieres las ruedas de seguridad? ¡Sí! Pero jamás lo habías hecho antes. Yo lo puedo hacer. Puedo, puedo. ¡Ah! ¡No le veo la gracia! Subir sin ruedas de seguridad no es fácil. ¿Quieres ayuda, Peppa? Sí, por favor, papá. De acuerdo. Lista, firme, aquí vamos. No lo vayas a soltar. No te preocupes, te tengo. Lo estás haciendo bastante bien, Peppa. Espera, papá. ¡Tú sigue pedaleando! Peppa anda sola en bicicleta sin ruedas de seguridad. Papá, tú me soltaste. ¡Tú corriste sin ayuda un buen rato! ¿Lo hice? En verdad, eres bastante buena. ¿Lo soy? ¡Sí lo puedo hacer! ¡Mírenme, mírenme! ¡Puedo andar muy bien en bicicleta! ¡Dani, Susy, Rebeca, miren! ¡Ya no necesito ruedas de seguridad! ¡Mírenme! ¡Hurra! ¡Corramos hacia la calabaza! ¡Pepa, cuidado! ¡Mi calabaza! ¡Yo voy a ganar! Peppa, no ve hacia dónde va. ¡Ups! ¡Uy, vaya! Peppa aplastó la calabaza de papá cerdito. Perdón por haber aplastado tu calabaza, papá. No importa la calabaza. Lo que importa es que te encuentres bien. Más adelante tienes que aprender a ver hacia dónde vas. Prometo que lo haré, papá. Bien. En fin. Ahora que la calabaza está abierta, puedo hacer una tarta de calabaza. ¡Adoro la tarta de calabaza! Y ya que papá cosechó una calabaza muy grande, habrá suficiente tarta de calabaza para todo el mundo. ¡Hurra! Burbujas. Peppa y George toman jugo de naranja. ¡Qué cerditos tan ruidosos! George, mira esas pequeñas burbujas. Pueden hacer burbujas más grandes. Peppa hace burbujas en su bebida. ¡Burbujas! George quiere hacer burbujas también. Peppa, George, no deben jugar con la comida. Lo siento, papá. Peppa, si te gustan las burbujas, juega con tu jabón de burbujas. ¡Sí! Mi jabón de burbujas. George, ven. Vamos a hacer burbujas. Peppa le enseña a George cómo hacer burbujas. Primero, metes el aro en el jabón. Después, tomas aire y soplas. ¡Burbujas! George, ahora es tu turno. Primero, mete el aro en el jabón. Sosténlo. Toma mucho aire. Y sopla. George hace tanto esfuerzo que se queda sin aire. George, no soplaste con fuerza. Hay una manera para que George haga burbujas. Mete el aro en el jabón. Después, levántalo y muévelo. ¡Burbujas! Es mejor si corres alrededor. ¡Espira! George se divierte al hacer burbujas. Y Peppa se divierte al romperlas. Me encantan las burbujas. ¡Ay, no! El jabón de burbujas ya se terminó. ¡Papi, mami! Ya no hay más jabón de burbujas. No te preocupes, Peppa. Tengo una idea. Mamá, trae un cubo, por favor. Sí, papá cerdito. Peppa, trae jabón. Sí, papá cerdito. George, trae mi vieja raqueta de tenis. Un cubo, un poco de jabón y una raqueta de tenis. ¿Qué va a hacer, papá cerdito? Primero, necesito agua. Después, el jabón. Y ahora, la raqueta de tenis, por favor. Gracias. Ahora, vean esto. Papá cerdito hace su propio jabón de burbujas. Ahora, sígueme. Den cuidado, papá cerdito. No te vayas a resbalar. Estaré bien. ¿Estás bien, papá cerdito? Sí, estoy bien. ¡Guau! Papá cerdito hace la burbuja más grande. Ay, no. Tire todo el jabón de burbujas. Ahora ya no podemos hacer más burbujas. Pero podemos jugar a saltar en los charcos de lodo. ¡Miren! Las burbujas de papá cerdito hicieron un gran charco de lodo. ¡Yupi! A Peppa le fascina saltar en charcos de lodo. ¡Miren! El jabón de burbujas hizo el charco burbujeante. ¡A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo burbujeantes! ¡A todos les fascina saltar en los charcos de lodo! ¡El globo de George! Peppa y George fueron a dar un paseo con la abuela y el abuelo cerdito. ¡Helado! Es el carrito de helados de la señorita Liebre. ¡Vamos por un helado! ¿Por qué no? Creo que lo merecemos. ¿Hola? Hola, señorita Liebre. Cuatro helados, por favor. Con mucho gusto. ¿De qué sabores los quieren? Fresa para mí, por favor. Chocolate para mí, por favor. Plátano para mí, por favor. ¡Dinosaurio! ¡No creo que tengan helado de dinosaurio! Creo que George quiere un globo de dinosaurio. ¿Seguro que no quieres un helado, George? ¡No! ¡Dinosaurio! ¿Cuánto cuesta este hermoso globo? Diez dólares. ¿Diez dólares? Es para una buena causa. Aquí tienes, George. Sosténlo bien. No lo sueltes. George soltó el globo. Tal vez sea mejor que yo sostenga este valioso globo durante el camino a casa. A George le gusta su globo de dinosaurio. Pepe y George han llegado a casa del abuelo y la abuela cerdito. ¡Sosténlo bien esta vez, George! No lo sueltes. ¿Por qué? ¡Ay, George! En el mundo hay dos tipos de globos. Los globos que suben y los globos que bajan. El tuyo es un globo que sube. Si los sueltas, va a subir y subir y subir hasta llegar a la luna. ¡Luna! ¡Abuela! ¡Oh! ¡Ya te tengo! Tal vez sea mejor que entremos antes de que pierdas tu globo, George. Tu globo estará muy seguro aquí. ¡Hola, Polly! ¡George tiene un nuevo globo! ¡Ah, globo! No lo rompas, Polly. A George le encanta su globo. George volvió a soltar su globo. No te preocupes, George. No se irá tan lejos porque el techo se lo va a impedir. ¡Ah! ¡Cruzó la puerta! ¡Y subió a las escaleras! ¡Y se metió al lático! No se preocupen. Solamente hay una forma de salir del lático y es a través de la ventana del techo que siempre está cerrada. ¡Oh, no! Y la ventana del techo no está cerrada. ¡Atrápalo, abuelo! ¡No puedo, Peppa! ¡Está en el cielo! George, tu globo se irá hasta la luna. ¡Nunca lo volverás a ver! Papá Cerdito ha venido a llevar a Peppa y a George a casa. ¡Hola! ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Sucede que le compramos a George un globo de dinosaurio. Pero George lo soltó y está volando hasta la luna. Debe haber una forma de recuperarlo. ¡Globo! ¡Mira! ¡Poli está volando hasta el globo! ¡Poli Perico al rescate! ¡Vuela, Poli, vuela! ¡Poli Perico rescató el globo de George! ¡Hurra! ¿Quién es una chica lista? ¿Quién es una chica lista? George, no sueltes tu globo otra vez. Ya sé. Ataré la cuerda a tu muñeca, George. ¡Es una excelente idea! A George le gusta su globo de dinosaurio. ¡A todos les gustó el globo de dinosaurio de George!